Debido a la supuesta intromisión del rector Gilberto Herrera Ruiz en la elección para el titular del Sindicato Único del Personal Académico de la Universidad Autónoma de Querétaro, Zupahuac, desde el martes se han manifestado trabajadores y profesores pertenecientes a los sindicatos universitarios en Plaza de Armas. Víctor Manuel Fernando Flores Valencia, quien fue maestro jubilado por tiempo libre con experiencia de 39 años, expresó que la Universidad Autónoma de Querétaro le ha retirado parte de su pensión sin justificación alguna, al igual que a otros compañeros. Dijo que, más allá de brindar un informe sobre el desenvolvimiento del alma mater durante el 2016, esta exposición tiene intenciones políticas. La ciudadanía queretana, el pueblo de Querétaro, abra los ojos y vea la realidad donde realmente esto no es un informe de rectoría, sino es un trampolín político para las aspiraciones del señor rector. Mientras, Marcela Rodríguez Montoro, maestra universitaria desde 1970 y jubilada desde el 2002, al igual que otras 250 personas, no ha recibido el 100% de la jubilación. A pesar de que el contrato colectivo dice que tiene el derecho a recibir una jubilación completa, refirió que el argumento del alma mater es que se encuentra cobrando doble. Mi contrato colectivo dice que yo tengo derecho al 100% de mi jubilación, independientemente de la pensión. Y la administración de la universidad me está quitando más del 70% de mi jubilación. También expresó que existen de 6 a 7 casos de pensiones por viudez que no han recibido su dinero. Por su parte, Enrique Becerra Arias, quien es maestro del plantel norte de la preparatoria universitaria desde hace 25 años, ha laborado desde el 30 de noviembre del año pasado sin que le paguen y sin que exista notificación alguna de que esté despedido. Explicó que desde dicha fecha hasta ahora no le han pagado ni el aguinaldo ni la prima vacacional, lo cual ha calificado como una retención ilegal del salario, que ya denunció ante la Junta de Conciliación y Arbitraje. Becerra Arias explicó que existen cuatro casos similares de retención de hasta siete quincenas de salario. Dos corresponden a maestros de la preparatoria norte, uno a la Facultad de Derecho y otro a Contabilidad. Este rectorado es donde más demandas laborales ha habido, donde más despidos injustificados ha habido, es histórico, la Junta de Conciliación tiene más de 300 demandas hoy laborales en contra de la universidad y el asunto de los jubilados. Con imágenes de Manuel Tobar, informo para Noticias RTQ, Aurora Vizcaíno Ruiz.